Que bien que se mire hoy maestro Girón Con Jorge de Alcalde se ve algo mejor Por eso queremos que vuelvas a zar El líder del pueblo que se hace sentir Los que están en contra es que no quieren ver De las cosas buenas que hoy ya se ven Con fe y esperanza se puede alcanzar Lo que se promete es una realidad Los barrios unidos te vamos a apoyar Pa' que nuestro sueño sea una realidad Con la 101 ya estamos mejor Felices del pueblo y parroquias también Los que están en contra es que no quieren ver De las cosas buenas que hoy ya se ven Con fe y esperanza ya estamos mejor Lo que se promete es una realidad Con vías tan buenas pa' todo Girón Con canchas y parques los niños y están Nuevas redes de agua que ya es lo mejor Y así el turismo creciendo ya está Los que están en contra es que no quieren ver Los que están en contra es que no quieren ver De las cosas buenas que hoy ya se ven Con fe y esperanza se puede alcanzar Lo que se promete es una realidad UPD, unidad, progreso, democracia, lista, 101 Nuestro lema, agua, claridad, turismo y desarrollo, 101 Los barrios unidos te vamos a apoyar Pa' que nuestro sueño sea una realidad Con la 101 ya estamos mejor Los que están en contra es que no quieren ver De las cosas buenas que hoy ya se ven Con fe y esperanza se puede alcanzar Lo que se promete es una realidad Lo que se promete es una realidad Y arriba la 101 Con Porsche Bien tarde Bien tarde